Desde la Consejería de Medio Ambiente se ha procedido al arreglo y poda de los setos situados en la mediana de la avenida Francisco Tomás y Valiente, respondiendo así a las demandas de los ciudadanos que reclamaban una mayor visibilidad tanto en las rotondas como en las intersecciones de esta vía, muy transitada tanto para los vecinos y vecinas como por aquellos que practican algún deporte, además de ser una zona muy próxima a una zona escolar. El concejal de Medio Ambiente, José Luis Zapata, señala que desde el Gobierno municipal se está atento a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, habiendo realizado esta actuación necesaria en cuanto a la mejora de la seguridad de vehículos y peatones y también dirigida a mantener limpia y cuidada la ciudad. Informa que estas actuaciones se están llevando a cabo contando con el personal incorporado a través del plan de empleo, lo que está permitiendo además poder adecentar y limpiar otras zonas de la ciudad como el Parque del Barrio Virgen de la Caridad, con el objetivo de seguir realizando trabajos en el resto de zonas verdes de Villarrobledo y a la vez atendiendo a las demandas que trasladan los vecinos y vecinas a los que desde el Gobierno municipal escuchan y dan respuesta. En el Gobierno sabíamos que esta era una de las demandas que expresaba la ciudadanía, a la vez era una preocupación por la seguridad vial, el que recortar los setos y poder tener una buena visibilidad tanto en la avenida cuando llegas a las rotondas, cuando circulas, que se circule con seguridad. Cuando hemos tenido conocimiento del estado de la avenida Francisco Tomás y Valiente, hemos ido acometiendo el arreglo, cuando hemos incorporado nuevos trabajadores y desde el 1 de agosto estamos trabajando en esta zona, también se ha actuado en el Barrio Virgen de la Caridad, Casa Faratas, iremos incorporando nuevas actuaciones que vayan demandando los vecinos. Gracias.